Ingeniero Jorge Ferraresi, intendente del partido de Avedanera, el parque del fútbol sigue avanzando. En la primera fotografía vemos a las autoridades acompañando al ingeniero Jorge Ferraresi. A la derecha, el estadio del Racing Club de Avedanera. Al fondo, el estadio del Club Atlético Independiente de Avedanera. En la segunda fotografía observamos una cancha donde los niños practicarán y jugarán distintas actividades deportivas. En la tercera fotografía observamos un grupo de palmeras y juegos para los niños. Allí podrán hacer actividades de skate, por ejemplo. La cuarta vista, desde el cielo, nos muestra. A la izquierda abajo, el estadio Juan Domingo Perón del Racing Club de Avedanera. Y a la derecha, el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini del Club Atlético Independiente de Avedanera. Arriba, tenemos el parque del fútbol, donde funcionarán las atracciones, los juegos, las actividades gastronómicas y el futuro museo del fútbol de Avedanera. Dijo el ingeniero Jorge Ferraresi, el parque del fútbol sigue avanzando. Recorrimos sus obras junto a funcionarios municipales. La transformación urbana que estamos haciendo en la zona de los estadios más importantes de Avedanera será una de las atracciones de la capital nacional del fútbol. El valor de la palabra. Con información de la Municipalidad del Partido de Avedanera, provincia de Buenos Aires, la voz de Daniel Galoto, para Nacido en Avedanera. ¡Gracias!